Pero queremos arrancar hablando de esa alfombra roja que muy pronto va a estar en la ciudad de Valencia y es que llega una nueva edición de la Mostra y quién mejor para hablarnos de la Mostra que nuestro crítico de cine, Sergio Castellote, buenas tardes. Buenas tardes. Y gracias por estar con nosotros, también miembro de la Academia, ha visto numerosas películas y vamos con esos titulares. ¿Alfombra roja preparada? Sí, bueno, la Mostra ya está en marcha y hemos podido ya visionar algunas películas. Sobre todo hay un gran interés por lo mejor del cine valenciano, que es muy interesante. Y bueno, hay varias películas que ya se han pasado, que tienen su historia, como El Lodo, que es una película con Raúl Arevalo, Paz Vega, que tienen participación valenciana y la verdad es que es una intriga de arrozales, de barracas, de sequías. En fin, una película muy recomendable que se estrenara en diciembre comercialmente, pero se puede ver en la edición de la Mostra de ahora. Pues enseguida entramos en estas películas, porque las has visionado, como nos dices, algunas de ellas. Es la 36 edición, Sergio Castellote. Una Mostra que va a más, una Mostra de la que debemos sentirnos orgullosos, los valencianos. Sí, yo creo que sí. Bueno, hubo unos últimos años de la anterior etapa, sabes que estuvo unos años parada, que se canceló, que fueron unos años que ya iba un poco en bajada. Pero últimamente se ha cogido con fuerza la primera edición de la nueva etapa, le costó arrancar, pero ya estas dos últimas ya ha ido a más. Y también se nota la forma presencial, que aunque lleves la mascarilla en la sala y en los eventos, pues la verdad es que va bastante a más. Y trayendo gente es importante. Y eso porque, por ejemplo, va a haber una masterclass de Jean-Pierre Junet, que es el que hizo Delicatese en Amélie, en fin, que le van a dar la palmera de honor. Y aparte, pues hará una masterclass el sábado, que el que se quiera apuntar, pues... Puede estar allí también. O sea, actividades en torno a la mostra, importantes. Muy importantes. Y vamos con esas películas que has empezado a contarme. ¿Valen la pena algunas de ellas? ¿De qué tipo de cine hablamos, Sergio? Bueno, este año, la verdad es que, por ejemplo, ciñéndonos a la participación valenciana, es así de thriller y de intriga, incluso fantástica. Ya hemos hablado un poco de El Lodo, ¿no? Que es una película que tiene bastante fuerza en los personajes y, sobre todo, en el ambiente. Estamos viendo las imágenes del tráiler, Sergio. Efectivamente, es una película que también está Susi Sánchez, que es una actriz también valenciana, y que tiene bastante poderío. Como ves ahí, La Barraca, en fin, Raúl Arevalo. Bueno, es una película que puede competir de tú a tú a cualquier otra película de cine. Tiene posibilidades. Y, bueno, yo la recomiendo bastante porque es una intriga que nos incumbe a todos, porque, aparte, habla de temas ecológicos, como ya he dicho, la sequía que hay allí, una persona que tiene un pasado un poco oscuro vuelve a sus orígenes, y a partir de ahí se genera una serie de situaciones bastante complicadas, tanto familiares como personales, con toda la gente que rodea el mundo de los arrozales y la albufera. La albufera, imágenes preciosas, por cierto, las que refleja esta película, Lodo. Luego también tenemos otra que es fantástica, que va a haber una proyección especial, esta es Mañana por la Noche, que se llama Visitante, que se ha presentado en el Festival de Sitges. Es una película de terror, de ciencia ficción, tiene momentos así ochenteros. Y, bueno, está Aérea del Río, que es una actriz catalana que está dando ahora bastante que hablar, también tiene parte valenciana, como Sandra Cervera, en fin, una historia así de también sobre un pasado, de un meteorito y cómo tiene una doble personalidad, podríamos decir, la protagonista. Esta película se ha rodado enteramente aquí, como ves, ahí ha salido lo de Sitges. Lo de Sitges, sí. Se rodó en una masía de puzol, pude asistir un día al rodaje. ¿Ah, sí? La verdad que estuvo... Bueno, cuéntanos esta parte, lo que no se ve en los rodajes, interesantísimo. Pues, precisamente, fui un día que tenía una prótesis, que era un día muy complicado, que la actriz principal iría, tiene una prótesis en la cara, no sé si en el tráiler sale, que está tocando así como esa parte del meteorito que cayó años atrás y tuvo un trágico acontecimiento y que por ahí parte la película. Y, bueno, ahí vemos la prótesis. La verdad es que para montarlo se tiraron todo el santo día. Todo el santo día. Estuve un ratito de partiendo y tal y estuvo muy bien. A mí la verdad es que creo que es una película de ciencia ficción, terror, que puede funcionar muy bien. Y que, bueno, yo creo que está, la veremos ya el año que viene en las salas comerciales. Grababan una alquería de puzol, me decías. Exacto, sí, sí. Y luego también se va a estrenar una premiera, aunque esta se estrena ya el día 29 en salas, El Sustituto, que también es parte valenciana, es de Óscar Aibar, que hizo el Gran Vázquez, en fin, es un director de cine que se ha fijado mucho en las viñetas, viene del mundo del cómic. Y, bueno, también volvemos a un thriller. Se inspiraban hechos reales, como ponían en él. También volvemos a un thriller, efectivamente. Aquí retrocedemos hasta 1982 y un policía de Madrid, que ha tenido así algunos trápetes sucios, viene a la comunidad valenciana, a una zona turística, y a intentar también recuperar a su hija, que tiene problemas. Y a partir de ahí al inspector que él va a sustituir lo asesinan. Entonces, es la combinación de un mundo de gente nazi y gente que se ha refugiado en estas zonas, como conocemos, que han vivido por Calpe, por Jave, Adenia, y cómo se va metiendo en ese mundo complicado de la gente que, en fin, que ha sido autoritaria y a partir de ahí al sido... O sea, yo creo que es un thriller, lo podremos ver en la clausura. Vale. Y yo creo que va a ser un thriller muy interesante. También con tintes ochenteros. 82, año 82. Las tres películas tienen ese mismo denominador, ¿eh? El mismo, sí. La verdad es que tienen así el fondo de intriga. Y bueno, lo más... Creo que es una película que puede estar muy bien, porque luego aparte vemos como protagonista al de Cuéntame, a Ricardo Gómez, y también está Vicky. Luego vuelve a repetir Susi Sánchez también en la película, igual que en El Lodo. Vale. Están las dos. Y bueno, yo creo que esta película, pues iré a verla y os comentaré a ver qué tal. De las que has visto, de las anteriores, ¿con qué crees que tienen más posibilidades de...? Hombre, El Lodo tiene un reparto... Lodo tiene fuerza. Tiene un reparto muy importante. Visitante es una película... No quiero decir más pequeña, pero sí que es una película a un determinado público que le guste más el fantaterror y tal. Pero El Lodo es una película, pues, de intriga muy comercial, que puede competir con cualquier otra. Y además tiene mucho empaque, mucha entidad. Y bueno, yo creo que un apegado puede tener éxito. Y le hace falta al cine valenciano. A ver si por fin tiene una película que, digamos, ha hecho taquilla. Ha hecho taquilla, ¿no? Eso es muy importante. Bueno, pues empieza la mostra. Cuéntanos cuándo arranca esta semana, sin inaugurar. Ya está en marcha y terminará este sábado. Este sábado, ya. Italiano, griego, bastante propuesta. Luego, como hemos hablado, la palmera de honor que le darán a Jean-Pierre Jounet, el creador de Amélie y de Lecatesen. Y luego también hay otras secciones paralelas. Hoy hay una mesa que empezará dentro de un rato de cima, que es la Asociación de Mujeres Cineastas. Sí. Una asociación a nivel nacional. Y entonces esa actividad hoy precisamente hablará de la paridad en el mundo del cine, ¿no? De técnicos y actores. Que esté lo masculino y lo femenino. Muy equilibrado. Exacto. Sergio Castillonte, que es un lujo tenerte con nosotros en Valencia en Abierto. Que gracias por acercarnos a esas tres películas valencianas que estos días se pueden proyectar con motivo de esa mostra de Valencia. Alfombra Roja durará hasta el próximo sábado. Gracias. Volvemos enseguida con más secciones en Valencia en Abierto. Cuídate. Buenas tardes. Gracias. Igualmente. Gracias.